Presidente de la República, que se haga una planta de industrialización en la región Cusco para que todos podamos desarrollar y podamos permitir tener más industrias, más fábricas, que es lo que falta en nuestra región Cusco. Asimismo, yo sé que es de repente ocupar bastante tiempo, pero quiero manifestarlo, nuestra provincia está reconocida como capital agropecuaria de la región Cusco. Como tal, nosotros también tenemos problemas, señor Presidente, que espero que nos pueda ayudar a solucionar. En el 2010, señor Presidente, en el 2010, la provincia de Anta ha sufrido una inundación general en toda la pampa de Anta. Ha colapsado nuestro saneamiento básico integral. Ahorita tenemos limitaciones en el agua, tenemos limitaciones en el servicio del desagüe. La Municipalidad Provincial de Anta está pues haciendo los estudios definitivos de ese saneamiento básico integral que en un mes le va a poner a disposición de su despacho para que nos pueda financiar con el cual arreglar el problema del saneamiento básico integral en toda la provincia de Anta. Asimismo, en Provías Nacional se encuentra ya el proyecto del asfaltado de la carretera Inquilpata, Chinchaypugio, Cotabandas, el cual este mes de diciembre ha sido licitado su estudio. Esperemos que en el presente año se ejecute, señor Presidente, porque el distrito de Chinchaypugio, Apurima, son los que más adolecen y son de extrema pobreza. Y finalmente, señor Presidente, a veces pedir mucho, solamente es una enumeración, pero estos proyectos son de alcance nacional. Por ejemplo, tenemos el plan maestro del Río Blanco, del Limatambo al Cusco, que nos permitiría regar toda la pampa de Anta hasta el Cusco. El agua potable estaría garantizado. Un proyecto de alcance nacional que nos solucionaría el problema del agua. Así como también para nuestros agricultores, el proyecto del Canjomayo que hace años hablamos, señor Presidente. Yo sé que voy a hablar con el Presidente regional de ese tema para que nos pueda financiar. Asimismo, usted antes de que niegue, hemos estado haciendo esperar a los beneficiarios de Pensión 65. Acá en Anta se ha calificado muy bien detenidamente a todos los beneficiarios y han cobrado a los que realmente necesitan, señor Presidente. En eso ha acertado usted bastante, porque la gente pobre está cobrando ahora del Banco de la Nación. No como antes. Antes, señor Presidente, los beneficiarios venían, pero en su auto, venían en su combi para cobrar esos 100 soles. Pero ahora están cobrando la gente pobre que realmente merece, señor Presidente. Le agradecemos de sobremanera de los programas sociales, porque es en beneficio de los más necesitados, señor Presidente. Del mismo modo, queremos pues solicitarle que tiene un programa social para los que tienen instalación de luz. Acá en el sur, especialmente en Anta, nuestra data de padrón está totalmente desactualizado. Así como también la mayoría, un porcentaje regular, no tiene acceso a luz eléctrica. Y si es que se va a calificar por los que tienen luz, ellos no van a acceder a ese programa social. Permítanos hacer la actualización de la data conjuntamente que el extro sureste, para que esos sectores más necesitados puedan tener acceso a ese programa social que usted está implementando, señor Presidente. Por eso, señores, nosotros los anteños nos encontramos muy alegres, muy contentos. Este día es histórico, porque Anta ha presenciado durante la historia este tipo de acontecimientos. Primero, con el Presidente de la República, Juan Velasco Alvarado, cuando firmó la Ley de Reforma Agraria en su nupugio. Ahora, acá en Anta, se está firmando la Ley de Gasoducto, con el cual Anta se encuentra muy alegre, contento. Todos los hermanos del campo se encuentran alborotados, usted ha podido apreciar en el transcurso de su recurrido. Por eso, le voy a entregar y le voy a declarar, como hijo predilecto de nuestra provincia de Anta, y le voy a hacer entrega de la resolución municipal, así como también de la llave de la ciudad, porque nosotros lo consideramos ya como hijo natural y predilecto de nuestra provincia de Anta. Así como también esta llave de la ciudad, que se ha catalogado como llave de la industrialización del gas en la región Cusco. Llave que le va a permitir abrir e iniciar con ese gran proyecto que hemos esperado durante décadas. Por eso lo felicitamos y lo declaramos hijo predilecto de nuestra provincia de Anta. Y delante de ustedes, le vamos a entregar ese distintivo. Resolución de Alcaldía 001-2013. Artículo primero. Declarar hijo predilecto de la provincia de Anta, Cusco, al señor Presidente de la República, Ollanta Umar Latazo. Bien, escuchamos entonces las palabras del alcalde de la provincia de Anta, Eulogio Uscamaita, quien declara hijo predilecto de esta provincia al presidente Ollanta Humala. La llave de manos del alcalde de Anta. Recibe además la llave de la ciudad, que simólicamente ha dicho la autoridad anteña, que es la llave de la industrialización. Señor Eulogio Uscamaita, impone la vestimenta típica al señor Presidente de la República, la vestimenta típica de la provincia de Anta. Bien, los atuendos de esta zona del Cusco entonces son entregados y puestos al mandatario peruano. Una serie de demandas es lo que se ha podido escuchar por parte del alcalde de Anta, Eulogio Uscamaita, en beneficio de la población. También se le entrega al presidente unos quipus de manos del inca, representando hoy el descendiente de Sinchi Roca, segundo inca del imperio incaico, quien le otorga justamente este equipo al presidente de Anta Humala y además otras ofrendas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que nos visite, pero con algo tangible, que es el traer el gas para todos nosotros. Y no sólo ello, porque recuerden ustedes que hoy ya somos propietarios de los 3.570.000 metros cuadrados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Y esa labor que usted nos ha encomendado, señor Presidente, hoy se ha hecho también realidad, como nuestra filosofía nacionalista siempre lo ha dicho. Todo proyecto nace desde abajo, desde adentro, y hemos concertado con nuestras comunidades campesinas primero, Raxiayu, Yanacona y Ayupongo, tres comunidades que hoy han dado la licencia social, porque usted así lo entendió, inmediatamente nuestro alcalde de Chinchero, nuestro alcalde de Urbamba, nuestro consejo de ministros, nuestro presidente Ollanta y el Congreso en pleno aprobó el desarrollo de tan importante proyecto como es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que hoy usted nos trae. Entonces, preguntémonos todos y cada uno de nosotros, ¿qué presidente nacional en 500 años de vida republicana nos ha traído desarrollo, apenas iniciado un año y unos cuantos meses de su gestión nacional? Proyectos largamente añorados, proyectos olvidados por el centralismo que seguramente les era agobiante aquella vez.